Gente, después de muchísimo tiempo que no juego Viper MC, bueno, hoy les voy a traer un nuevo video en el canal. Gente, lo que vamos a tratar en el video es que vamos a estar jugando Viper, pero con un rango de 10 dólares que es el Flare, ¿vale? Ahora mismo a la derecha, que es el de Kidman, pero si entramos a la moneda de Inferno, tenemos el rango Flare que está aquí abajo a la izquierda. Esto a consistir en que vamos a jugar un South, no jugamos el South específicamente, pero más o menos tiré reclame lo que me daba el rango. Y fuimos a hacer una base, conseguimos muchísimo, pero que muchísimo loot, lastimosamente que si no te quedas aún de TR, la gente no te va a campear. Para este video, gente, voy a pedir una meterte de 100 likes, te agradecería mucho que te suscribas si eres nuevo y que comentaras. En el video, gente, tuve que pedir a un suscriptor porque me comentó y me quiso donar un poco de pedos para poder grabar el video. Las donaciones que me hizo, le agradezco mucho, ya que con eso pudimos obtener muchísimo más loot, pero lastimosamente quedamos right. Pues me gustaría que lo apoyen mucho y adiós y lo voy a dejar con esto. Tengo una re idea. Podemos hacer este video de cómo jugar con el rango más barato de Viper. ¿Qué te parece? Yo tengo el rango Flare. Barra Reclame. Me da 8 llaves. Mira, me da 5 premios y 3 Supremes. Con estas llaves creo que me puede tocar algo. A ver, vamos a abrir la Supremes. Mira. Ok. Me tocó un poquito de oro para vender. Las premiums. A ver qué me da. No es gran cosa, pero... Barra Redeem. Not Ramix. Valentín, ¿qué me dio? No sé si es bueno, pero... A ver. No, mira lo que me tocó, bro. El taporón. F-Create sin rango. F-Deal. F-Invite Strike. Vamos, vamos. Vamos a cremear, loco. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Ay, yo no! Bueno, me voy yo, adiós What a baby No lo pongáis, no lo pongáis ¡Me morí, bicho! ¡Ay, qué susto, guatón! Listo, llegué, llegué, llegué Brother, espera que no me mate, brother Bueno, tengo un Pepe Tai, no voy a entrar a su base, obviamente ¡Oh, alta base tiene, brother! ¡Ahí viene bien el pibe, me va a donar! ¡Brother, la pobreza! ¡Me estás donando, ojo! ¡Oh! ¡Mira todos los sets que me estás donando, brother! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Gracias, brother! Barra, Pepe, nable Me lo voy a jugar, eh ¿Qué voy a hacer? ¡Abre! ¡Uh! Me abrió, estoy en su base Listo, ya tenemos un poquito de pot, no es mucho, pero... ¡No! Pero, pero en ruso Perleo, perleo, fuerza dos, fuerza dos! ¿Lorís? Eh, no ¿Con un pico le estoy pegando? Voy a morir, eh ¡No! ¡Le estabas pegando con un pico, brother! ¡Me voy a tomar una gape! ¿Una gape? ¡Tengo para fuerza, tengo para fuerza! ¡Vale, vale, vale! ¡Tírate fuego más! ¡Tírate fuego más! ¡Ya le tiré por eso! ¡Eh, dame, 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 dame! ¡Más dos! ¿Lo estás haciendo poteando duro? ¡Bien! ¡Sí! ¿Me dio bomb? ¿Me dio otra fuerza dos? ¡Está paniqueando duro, brother! ¡Uno! ¡Muerto! ¡Lo maté, lo escuidró pie! ¡Eh! ¡Jomea, jomea, jomea! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Eh! ¡Oh, loot, brother! ¡Qué mierda! ¡Tengo perlas! ¿Y si hacemos la típica acá de que te desconecta y cuando se metan te conectas de mis bardeas? ¿O no? ¡Ah, no, no, no! ¡Quédate escondido, quédate escondido! ¿En serio no estás picando tú? ¡No, nada, nada! ¡Bien, bien! ¡Shiftea, shiftea! ¡Listo! ¡Métame! ¡Eh! ¡Se metió! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡No! ¡DDR, sí! ¡No importa, me sirve, me sirve, me sirve! ¿Me está poteando? ¿Por dos? ¿Va los rich? ¿Tiene barro los rich? ¿Me tapé? ¡Eh! ¡Me tiro a Wither! ¡Me tiro a Wither! ¡Me tiro a Wither! ¡Me tiro a Wither! ¡Le roben los efectos, le roben los efectos! ¡No te sirve resiste! ¡No importa, no importa, no importa, no importa! ¡Es otro enemigo! ¡Lo mate, lo que dropeé! ¡Oh, oh! ¿Subo? ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Brother! ¡Ay, me asusté, brother! ¡Pensé que era Cod! ¡Está renameado o no sé qué es esto! ¡¿Qué?! ¡Pensé que era Cod! ¡Te juro que era Cod! ¡Dije, es Cod! ¡Bicho! ¿Qué pasa? ¡Shiftea, shiftea! ¡Lol! ¡Shiftea y prepara! ¡Holdeame, holdeame! ¡Hay gente afuera, hay gente afuera! ¡Se metió el tiro! ¡Estrancho! ¡Estrancho, estrancho! ¡Estrancho! ¡Estrancho! ¡Me dio un guardián ángel! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Me encantó esa Resist3! ¡Estrancho! ¡Lleva la Frashe! ¡Lleva la Frashe! ¿Resist3? ¡Estrancho! 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 ¡La galleta! ¿A qué corazón le usa la galleta? ¡La dos! ¡La dos! ¡La dos! ¡La usé re mal! ¡Me morí! ¡No, no me morí! ¡Me tapé! ¡Me tapé! ¡Me tapé! ¡Tengo, tengo! Tranqui, tranqui ¡Errm! 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 ¡Espera! ¡No de nada! ¡No de nada! ¡Tranqui! ¡Sacó Kit! ¡Sucutri! ¡Tres, dos! ¡No! ¡No tengo fuerza! ¡Dame Resist3 cuando puedas! ¡Errm! ¡No tengo! ¡Nada de los 35! Creo que me lo están buggeando ¡No! ¡Cuál dame! ¡Cuál dame! ¡Cuál dame! ¡Listo! ¡Listo! Resist3 WTF ¡Están buggeando! ¡Están buggeando! ¡Nos tenemos más, vale! Esperate, espérate Los 35 Vale, avísame Porfa ¡Lo tra атamen! ¡Lo trappeo! Y tranquilo, tranquilo Tenés más gente a fuera ¡Echamos esos acoge Kit! ¡Me llenó dezpots! Literal 3, 2, 1 ¡No! ¡Te has echado no! ¡Ten galvado! ¡Listo, listo, listo! ¡No, no, no! ¡P***** Ya te di! Me di Focus Mode No importa, no sé qué me dio tanto ofendente y lo maté lo que y dropie No subas, no subas No subas, no subas No, guato en HCC, no ¿Qué? No, la buggearon Bien, bien, bien No sé cómo entró No sé cómo entró, te lo juro ¿Está tapado? Por las dudas tapé Man, creo que la buggeó Pone el recording, recording ¿Estás buggeando vos? Eh, sí Listo, ya estará aquí No, te diré R6 No importa, no importa Bien, 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 bien ¿Tiene cool down? ¿La quiere buggear? Pone el recording, pone el recording Lo trapeé, lo trapeé Pone el recording, recording No, 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 tranqui, tranqui No sé si entró buggeando No quiero malinterpretar Pero, brother, no sé cómo entró Está todo cerrado No hay chance que entre Brother, pero la gente está loca por meterse Eh, listo, lo maté Es que debe estar roto Ah, no, no está roto, brother No sé cómo entraron Te juro que no sé cómo entraron los pibes No sé si no No sé si no Poco más, forzados, forzados Eh, forzados Forzados Uuuuh Como un jabón Eh 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 Tengo para resist Eh, espera que estoy en aprietos Resist Eh, bien, 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 bien Me encanta Hay un archer molestándolos Bien, bien, bien Bien, bien Bien, mal O bien, bien Eh, bien, mal Me tiro una resist Me potea Eh ¿Esforza? Ah, no, no, no No tengo para reforzar No tengo Cinco segundos para esfuerzar Bien, bien, bien Me morí, brother Right Resist Eh Sí, sí, resiste, por favor Ya estoy, ya estoy Ya lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Resist, por favor Eh, no puedo Me morí Sí, sí, right Ah Ah, Eduard Duxing God Nooo 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 Si les ha gustado el video, gente No olviden dejarse like Aquí estamos con el amigo bicho Que me ayudó a grabar aquí en Viper De hecho, ¿en cuántos likes hará un próximo video en Viper, guacho? 1500 No, pero guacho, yo no soy Alex, guacho Eh, 300 300, es muchísimo, pero es imposible que lleguemos a esa meta, bicho Mis últimos, mis videos últimamente andan llegando a 200, 200 likes, más o menos Yo confío, yo confío Nos vamos a pedir una mentira de 300, gente, así que no olvides comentar, activar la campanita Y suscribirte si eres nuevo, para que lleguemos a la meta de 8000 suscriptores Chau chau